Te quería decir que quieres ser mi novia Hola, soy Lina Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo roleplay al canal en el que vamos a hacer un 24 horas Esta vez un 24 horas diciendo que sí a todo Así que chicos, antes que nada, si no están suscritos los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani Que lo tienen en la descripción, así que pasen y suscríbanse Y no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo a ver si llegamos a los 15.000 likes Así que vamos todos con los likes y ahora que ya les dije todo, espero que disfruten del video No puedo creer haber decidido al final que voy a hacer este 24 horas diciendo que sea todo Me da muchos nervios porque a todos lo hacen y a todos les va bien Y seguro que yo con la suerte que tengo me va horrible, sale todo mal Pero no importa, voy a hacerlo con mi amigo Sí, porque si lo hago con mi mejor amigo, sé que va a estar todo bien Sé que él no me va a hacer nada malo, que nos vamos a divertir con este 24 horas Así que me siento segura con él Sí, sí, voy a tocarle timbre y le tengo que explicar esto ¡Hola! ¡Hola! La puerta abierta ¡Hola! ¡Pasa! Estoy arriba en la terraza ¡Ah! ¡Ahí voy! ¿Cómo estás? Bien, tomando sol ¿Estás tomando sol? Pero hace frío para estar afuera tomando sol No, no hace frío Un poco, sí Bueno, sí ¿Cómo estás? Bueno, un poquito ¿Cómo estás? Bien ¿Tú cómo estás? Bien Escuchame, tengo una super idea y ya la empecé a hacer de hecho ¿Ah, sí? Sí, 24 horas diciendo que sí a todo Y como vos sos mi mejor amigo y sé que no me vas a poner en situaciones molestas Ni hacerme nada que me pueda caer mal Dije, ¡Ey! Vamos a hacerlo con él Entonces tienes que decir sí a todo Sí, por un día Da 15 vueltas a la palmera En serio, ya empezamos Ok, pero con una condición Bueno, que sean 10 Bueno, gracias Una, dos, tres ¿En serio tengo que hacerlas todas? Sí Cuatro, cinco, seis Va, va, va Me caí, me caí, me caí Siete ¿Cuál eres? Ocho Nueve Diez ¡Uy! ¡Yey! Entonces tengo derecho a decirte que podemos decir que sí Me tienes que decir que sí, sí Sí, te tengo que decir a todo, así que cuidado con lo que decís Ah, sí, no va a ser hora de cambiar tu look ¿En serio me vas a cambiar el look? Dale, vamos, dale Ah, sí, ven, salta ¿Qué? Pero no te puedes lastimar ¡Ah! Bueno, terminé bien ¿Me vas a cambiar el look? ¿Qué me vas a hacer? Por favor, eh Confío en vos en que no me vas a hacer nada malo hoy, eh Que no vas a hacer nada contra mi voluntad Ah, mira que sí lo tengo Bueno, sí Ay, ahora empiezo a tener miedo ¿Por qué tuve esta idea? Vale, a ver ¿Vamos acá? ¿A la tienda? A ver, pruébate este El de I don't care Sí Me gusta Sí, creo que te queda bien Pero, 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 pero ¿Qué, me vas a cambiar el peinado? No sé, me gusta cómo te queda ese peinado Me gusta a mí también Pero capaz Bueno, ven, 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 ven ¿Qué, qué, qué, qué? Quítate ese peinado ¿Cómo que me lo quité? Quítatelo Ok Vale, ven aquí Estoy calva El de la colita violeta ¿Este? No, sí, ahí está Eh, me gusta igual Ay, ya tienes un nuevo look Ay, gracias Bueno Eh, está siendo divertido por ahora Sí ¿Qué más querés que hagamos? Ven, ven, ven Sí Me da como ganas de saber qué Y también miedo a la vez Hace frío, ¿no? Sí, hace mucho frío Pero no hace tanto frío como para meterte a la piscina, ¿no? Va a estar helado esta o estás loco Te metes a la piscina No puedo decir que no, ¿verdad? Bueno, piscina, playa Bueno, está bien Pero solo hasta los tobillos puede ser No ¿Qué? Hasta la cabeza ¿En serio? Sí ¿En serio? Te metes hasta la cabeza Pero me voy a confiar Te metes hasta la cabeza Bueno, sí Amor, es cuando me preguntó ¿Por qué hice esto? Ya está dejando de ser divertido O sea, era divertido lo del cambio de look y todo Pero, pero ponerme en la piscina Todavía no te metiste Sí, un segundo Es que estoy entrando en calor Mentalmente Porque quiero romper todo ¿Por qué hice esto? No, no, no Ya veo que esto no va a salir bien No va a terminar bien Eh, voy Antes de que sea de noche Porque si no va a ser más frío ¿Estás ahí para verlo? Sí Ok Ah Ah, ok Uh, uh Estaba muy fría Uh, uh Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío Hola 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 Y ahora Vamos al cine Sí Y ven Creo que lo mejor es encontrar la manera de irme a mi casa Porque si sigo con él Me va a seguir haciendo hacer cosas Por cierto, qué tal con tu novio ese tal... ¿Dani? Muy bien ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí Nos llevamos súper bien Estamos muy felices Qué bien ¿No? Sí Creo que lo mejor vas a encontrar la forma de irme rápido a mi casa Que si sigo con él Ya me hizo meterme en el agua helada Y capaz que lo hacía nada más en broma o lo que fuera Pero no me gustó para nada Eh, vení ¿Qué? Vamos a... Me compras unos pochoclos, palomitas Acá tengo, mirá, compartimos Entonces me compras también unos tacos Sí ¿Está bien? Y una loxicola Pero no me podías decir antes que... Ok, está bien Gracias ¿Quién más quiere que le compre? Ok, vamos a ver la película Es de ardillas Es de ardillas Bueno, de conejos tiernos Tomá, si querés Gracias Comparto Tomá Gracias De nada No me gusta esa película, vámonos En serio Sí Pero, pero sí Acabo de empezar Eh, sí, pero no me gusta ¿Quieres ir del cine conmigo? Sí Bien, perfecto Vámonos ¿Cómo hago ahora a ponerme a mi casa sin que me...? Eh... Se está haciendo ya de noche Pero todavía no cumpliste las 24 horas ¿Te vas a quedar las 24 horas conmigo? Eh... ¿No puedes decir que no? No puede ser, ahora le tengo que decir que sí Que me tengo que quedar las 24 horas con él No puede ser, no puede ser No puede ser, esto se sale de las manos No puede... Eh... Pero mi mamá me está esperando En casa ¿Y? ¿Y que no puedo no ir a mi casa? Pero no puedes decirme que no Bueno, está bien Vale, me acompañas al restaurante Bueno, está bien Perfecto Vamos No puede ser ¿En qué me metí? ¿Y yo qué creí que podía confiar en él? A ver, ¿qué? A veces se comporta raro Pero no pensé que podía estar haciendo esto Ahora mi mamá me va a matar cuando vaya No, mi mamá me va a matar Tengo que hacerle caso a mi mamá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que escaparme de alguna manera Tengo otro reto para ti ¿Qué? Ven ¿Qué? Te vas a comer Cinco hamburguesas Pero lo que yo suelo comer es una sola ¡Cinco! ¿En serio? No nos vamos a mover la que esta que te comas las cinco Ok Está bien Dale, dale, dale Una Dos Tres Me siento mal Cuatro Una última Y Cinco No me vas a vomitar, ¿verdad? Doce ¡Yu! ¡Vomitar! Me siento mal Creo que tengo que ir al médico ¡Yu! Tengo que ir al médico ¿Ah, sí? Sí Mira, con un poco Ven, ven Con un poco de ejercicio Se te va a pasar ¡Oh! ¿Qué? Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven, no pasa nada No pasa nada Ven ¿Qué? Me ponen nerviosa Me compras esta casa ¿Qué? En serio Ya creo que es mucho, ¿no? ¿Esto? Me compré la casa, por favor ¿En serio? Me compré la casa Ahí estoy ¡Ay, gracias! Ven, qué linda Creo que tengo que ir al médico Ya tengo novio Y bueno Pero no podés decir que no ¿Qué? Vas a tener que dejarle ¿Qué? Voy a decírtelo de nuevo ¿Quieres ser mi novia? Ahora te respondo No, no, no Tengo que ir a... Chao, basta la vista Yo no sigo con esto Este reto se fue de las manos No puede ser así Encima Al menos sé qué va a ir No puede ser ¿Qué me hizo hacer? Me hizo hasta comprarle una casa No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No quiero verlo nunca más Nunca más Y yo pensé que este reto iba a ser divertido No puede ser No puede ser Me tengo que ir Y espero, espero No verlo nunca más Hacer lo que sea Para no cruzarme más con él Porque se fue Se fue Se pasó de la raya Así que bueno chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Este video Si les gustó No olviden dejar su gran like Para más videos de este estilo A ver si llegamos A los 15.000 likes No olviden también suscribirse al canal Que están esperando Tanto a mi canal Como al de Dani Que lo tienen en la descripción También tienen en la descripción Mis otros canales Así que pasen y suscríbanse Y tienen nuestras redes sociales Así que síganos en todas nuestras redes sociales Y ahora sí chicos Después de esto Les digo Que ahora sí será Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.